¡Gracias! Dice la palabra en Filipenses 4.4 Dice regocijados en el Señor siempre Otra vez digo regocijados ¿Ven? Entonces Siempre que venimos a la casa del Señor Y no solamente cuando venimos a la casa del Señor Pero siempre tenemos que estar regocijados ¿Ven? Especialmente cuando venimos a lavar al Señor Podemos venir con problemas Podemos venir con situaciones Pero Al final del día Tenemos que unirlos para lavar al Señor Porque Él es el que es bueno Él es el que siempre está ahí para nosotros A pesar de todo lo que podamos pasar ¿Están de color? Bien, gloria a Dios ¿Estás de todo? ¿No? 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 Vamos a lavar Señor Jesús, gracias Padre Por tu misericordia que es buena Esta mañana, Señor Que es nueva, Señor Jesús Tú lo has prometido en tu palabra Señor Jesús Que nunca nos dejarás, Padre Que nunca nos desampararás Señor Jesús Y en este día, Señor Venimos con corazones regocijados Señor en tu presencia, Padre Santo Porque ante ti, Señor Porque ante ti, Señor No puede haber ninguna otra emoción, Señor Ninguno Otro estado, Señor Señor Más que de agradecimiento, Señor Jesús De felicidad Porque eso es lo que tú pones en nosotros, Señor Jesús En esta mañana, Señor En esta mañana, Señor Te pedimos que tú te entronas en la alabanza de tu pueblo, Señor Jesús Que vengas, Señor Que debemos agitarnos en tu presencia en esta mañana, Señor Echanos fuera, Señor Reprendemos, Señor Todo espíritu de distracción en esta mañana Todo espíritu, Señor Que venga contra el tuyo, Señor Jesús Reprendemos fuera, en el nombre del Señor, Jesús Pues no tiene que parte ni suerte En este lugar, Señor Somos tus hijos, Señor Inclamamos, Señor Y te bendecimos en esta mañana, Señor Jesús Declaramos, en el nombre de Jesús Que este servicio será un servicio glorioso y victorioso Amén En el nombre del Señor, Jesús Que nos decimos Amén ¿Están listos para orar? Amén ¿Los chocales están listos para orar? Amén En el nombre de Dios Salvanos Restauranos Avívanos Por Dios Sálvanos Restauranos Avívanos Por Dios Sálvanos Restauranos Avívanos Avívanos Quart Estamos Vivanos Arívanos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Amen. Ahora sí, ese. Gloria a Dios. Just give me the other one. Sientese, por favor. Es que me están viendo todos. Me están viendo una cosa. Amen. Gloria a Dios. Ahí está. Te voy a pedir a... ¿Cómo tenemos un servicio especial? Bueno, todos los servicios son especiales. Pero va a ser este... Singular. Singular. En este día, más que nada para los hermanos, Sarah Vargas. Este día, vamos a propósito presenciar el motivo de los hermanos. Producto de... Puso una vida, ¿no? Últimamente. El Señor. O sea, o sea... Sí, sí. ¿Cuál es tu mamá? Le da sentimiento a tu mamá. Gloria a Dios. Y ¿cómo vamos a usar las cosas? Crecieron ellos aquí en la iglesia. Y a su tiempo, hacen su trayectoria. Y go through a church or take three. Pero allá en el camino, somewhere there is where we're transiting. We're walking. Y en ese ministerio. So, God comes and he encounters us on the way. Y en el punto que, we get to a point where, por causa de la semilla, que es el de nosotros. La semilla, no hay otra más que crecer. Pero there's a seed that was planted in azúcar. No, no hay otra más que crecer. So. Y a seed has nowhere else to go but up and broken. Entonces, gracias a Dios que esa semilla, que esa espiritualidad, that seed is spiritual. Entonces, tiene que ver con la condición de mi espíritu para que se le dé vida. So, it's all about a condición de mi espíritu that gives life to the seed. Para que haya ese crecimiento, ese desarrollo. Sí. No. Mientras se haya se preparado. Gracias. Gracias. Oh, no. Ok, entonces, prepara nuestro hermano Benito. Oh, free. So, la brother Benito es ready. Es de ayudar a la bella asistente de Brother Benito. A bella asistente de Brother Benito. Amen. Sian bienvenidos todos esta mañana. We welcome everybody. Y es de... Damos gracias a todos los hermanos que trabajan. And we give thanks to all the brothers that work. A todas las hermanas que trabajan para hacer posible este servicio. All the brothers that seek for the work can make these services possible. Entonces, yo soy muy agradecido. I'm very grateful. Con Dios. You've got. Y cada uno de ustedes. You've got each and every one of you. Es que más que nada, por la futilidad. Y a través de los años. Y a través de los años. Este, danse los fieles. You can be able to be faithful. Sigue fieles. Continue to be faithful. Y la razón por la cual somos fieles. And the reason why we are faithful. Es porque Dios es fiel. Because God is faithful. Entonces, Él es nuestro ejemplo. He is our example. Y de Él hemos aprendido a través de los años. Y porque tenemos ese ADN espiritual de Él. Entonces, es una característica que existe dentro de los ojos. Y vamos a ver hoy el tema acerca del bautismo. Que tiene que ver, lo que tiene que ver el bautismo. Tiene que ver con esa fidelidad. Vamos a mirar lo que es. Es, podemos decir, son dos fases. Para nosotros llegar a obtener lo que llevamos a la fiesta. Y de ahí, la segunda viene siendo el bautismo. Hemos explicado, desde hace tiempo atrás, que todo cuando uno conoce a alguien, todo comienza con una relación, pero comienza con una chispa, con un primer paso. Este, se ve la persona. O sea, como decir, miro a la mujer. Yo siento un hombre antes de que ella sea mi esposa. Entonces, hay una atracción que nadie puede explicar. Un sentimiento que solamente se siente. Lo único que vos dices es algo bien bonito. Hice ese primer paso. Vienen los dos. Y de ahí, empieza un desarrollo. Y ahí empieza un desarrollo. Una relación. Una relación. Pero después de esa relación. Pero después de esa relación. Nosotros hacemos una relación. Y nos acordamos. Vamos a hacer un matrimonio. Entonces, ese matrimonio viene siendo un pacto. O viene siendo una ley. Establecida por Dios. ¿Para qué razón? Para protegerme a mí. Para protegerse a ella. Y porque siempre vienen acusaciones externas. Y porque viene pecado. Que nos rodea entre medio. Necesitamos nosotros estar protegidos con una ley. Llamando a matrimonio. Cuando hablamos de la vida del Espíritu. Es similar a eso. Al acto de ese amor. Entonces, el enamoramiento es espiritual. Todos los humanos sienten amor. Ese amor lo siente uno a través del Espíritu. Que me feel that love. Like a new presentation. Cuando nosotros. Tenemos contacto con Dios. Y también. Aún a través de mi cuerpo físico. Y también. Porque hay una sentimiento dentro de mí. Y una sentimiento dentro de mí. Porque nosotros tengo ese sentimiento dentro de mí. Aún siendo un celular. Y un hermano. Entonces el Espíritu toca la vida del Espíritu. Y ahora en mi vida física. Porque yo soy un espíritu. Y una sentimiento dentro de mí. Es porque yo soy un espíritu. Y eso es muy importante entender. Todo lo ha establecido Dios. Todo lo ha establecido Dios. Una ley. Para protegernos a nosotros mismos. Y aún para protegernos ante Él. Este es increíble. Y aún para protegernos. Porque si viene. Un quebranto. Esa ley. ¿Lo que Dios? Entonces la ley está separada. Entonces. ¿Quedo más adelante de Dios? ¿Lo que Dios? ¿Lo que Dios? El inventó el matrimonio. ¿Lo que Dios? El inventó el matrimonio. ¿Lo que Dios? sobre el invento matrimonio decíamos el miércoles en el estudio del miércoles que toda palabra que sale de la boca de Dios es ley o sea no se puede quebrar nada ni el piso no puede quebrar nada si el establece el matrimonio a quien vamos a ir nosotros a quienes somos nosotros para romper ese matrimonio es una ley cuando yo me voy a y me entrego a Cristo de la misma forma que un hombre se enamora una mujer y sin gracia el espíritu viene y hace contacto con el espíritu de Dios entonces comienza una relación con un enamoramiento pero eso es lo que nos ha faltado en nuestros tiempos ese enamoramiento lo físico da a conocer lo que sucede en el espíritu hoy en día las parejas se unen se juntan y tienen relaciones y nacen niños y eso le llamamos amor porque así lo ha interpretado el mundo y la violencia también así lo empieza a llamar si usted se fija en el ambiente cristiano nosotros tenemos un cierto lenguaje hablamos de cierto lenguaje se ha fijado que a veces que a veces si ponemos muy bien atención o más bien si no ponemos atención nos hacemos feliciosos y aún a la gente de afuera también les queremos hablar de la misma forma que nos sacamos entre nosotros mismos pero como eso es muy importante nosotros por eso porque todo lo que sucede en el mundo y como nos conocimos en el mundo eso lo queremos tratar y acomodar a nuestro antojo dentro de la iglesia unión libre sin pacto unión libre sin pacto no hay un compromiso no me caso ¿por qué? se me hace fácil y fíjese lo importante de eso él es el hijo de mi esposa es mi hijo si yo no estuviera casado con ella en el momento de la necesidad o del problema o en el momento que yo decida o si yo decido irme con otra mujer si yo tener un compromiso con ella yo la voy a dejar y el hombre el hombre ya está impuesto a hacer eso hoy en estos días por eso tantos niños existen en nuestra sociedad ni siquiera saben quién es su papá queremos hacerlo viendo la iglesia nos emocionamos porque nos gusta ya no una mujer pero ahora me gusta lo que Dios ofrece una joven le gusta lo que un joven le ofrece tiene buen carro pero lo que le falta es lo más importante no tiene compromiso en su corazón porque operamos o vivimos o viven basado en lo que sus ojos ven le gusta una joven y dicen te amo y por el rompimiento de la familia en estos días una joven que no ha recibido verdadero amor paterno fácilmente con esa palabra te amo es esclavizada por ese sentimiento pero en realidad por la mentalidad sucia que viene desde que comenzó en el cielo no por Dios sino por rebelión satánica es la que se vino a introducir aquí a esta tierra entonces el joven con una mente sucia dice te amo no sabiendo ni siquiera que es ese amor porque de acuerdo a la escritura el amor es sacrificial el amor siempre mira el bienestar del otro y no del mío porque si la otra persona tiene amor esa persona me va a cuidar a mí entonces los dos nos vamos a cuidar pero por falta de ese amor amor puro y verdadero que viene de parte de Dios está ausente de la vida del ser humano ahora vengo y me siento bien bonito por lo que Dios me ofrece vengo a un servicio o alguien me comparte del amor de Cristo y como soy espíritu no importa si soy hombre o usted es mujer va a haber una atracción al espíritu de Dios porque su palabra es espíritu porque su palabra es espíritu algo tan simple como esto algo tan simple como esto buen trabajo buen trabajo te miras muy bien que hacen esas palabras a mi corazón o a mi espíritu me levantan esa es palabra si yo doy palabra y puedo levantar a alguien quiere decir que el espíritu de Dios quien es la fuente de esa vida hablada habita dentro de mí ya por naturaleza pero ahora vamos a esa relación yo le hablo a él de Cristo yo siendo un hombre ya transformado ya regenerado entonces él recibe esa palabra porque quizá nunca ha oído de Cristo quiero hacer un énfasis aquí cuando hablamos de Cristo de Jesucristo como Salvador como Rey aquí en los Estados Unidos no tiene mucha validez le voy a decir por qué yo acabo de ir un testimonio ayer de un joven allá en Nigeria allá en África ahorita hay una explosión donde los musulmanes radicales cosa que ya en el Medio Oriente ya se empezó a bajar aquello although that started to in the Middle East in the Middle East the Muslim the radical Muslims they've gone down they're intensity ok pero ya se ha movido para África esa intensidad but now the intensity has moved to Africa y ahorita ya están matando a los hermanos and now they're killing brothers escuché un testimonio de un joven and I heard a testimony about a young man que acaba de perder su vida that he just lost his life un joven que antes era musulmán and he used to be a muslim cuando él oía cerca del plan de salvación de Jesucristo y que Dios no está enojado con él que necesitaba venir a arrepentirse y pedir perdón eso para él fue una buena noticia eso es el evangelio recibir esas buenas noticias esas son las buenas nuevas de salvación porque ellos nunca han oído de ese Cristo salvador han hablado han oído de un Allah que siempre está enojado con la humanidad vámonos al primer siglo let's go to the first to the first century cuando Cristo aparece en la escena todos los judíos operaban bajo un sistema de puras leyes y ellos percibían a Dios o entendían acerca de Dios como un Dios enojado que si no cumplen los requisitos de la ley estabas mal y ibas a caer en condenación pero cuando viene Cristo fue dividido el país de Israel parte de los judíos ellos se aferraron a esas leyes porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios como ellos estaban impuestos a oír que Jesucristo era un hombre común porque nació y lo vieron crecer entre ellos ellos no creían que él era el Mesías pero la otra mitad ellos miraban las maravillas que él hacía ellos miraban la compasión con la cual él caminaba ese amor que él tenía para la gente en tiempos donde el amor no existía en tiempos donde el amor no existía este otro grupo abrazó la idea de las buenas nuevas de salvación y abrazó la idea de las buenas buenas de la noticia mientras que el grupo religioso ellos rechazaron a Cristo en su totalidad ellos rechazaron a Cristo en su totalidad ¿sabe por qué aquí en los Estados Unidos y en los países latinos no tiene valor Jesucristo en nuestra vida porque hemos crecido bajo un sistema de gracia en un sistema de gracia pero por tanta gracia que hemos recibido no estamos agradecidos es como usted siempre comprele y comprele y comprele y comprele a su niño en vez de enseñarle que las cosas vienen en su momento que todo se requiere un precio el precio para un niño es simplemente obediencia pero cuando ni eso pueden hacer nuestros hijos y porque será la culpa de ellos o será porque no les hemos enseñado gratitud será porque nosotros mismos no vivimos agradecidos educación gratis trabajos hasta para que nos salgan por las orejas ya que uno no quiere ir a la escuela y que uno no quiera trabajar ya es cuestión de uno y cuando vimos acerca de este Cristo como le dijeron a Pablo en una ocasión te oiremos acerca de esto en otra ocasión ahorita no yo voy a hacer lo que yo quiera pero aún gracias a Dios gracias a Dios que los que estamos aquí hemos obedecido a una voz pero esta es mi pregunta Dios nos ha perdonado pero la segunda parte esa es la pregunta el compromiso o el pacto que yo hice con él a través del bautismo me ha guardado en él o yo me he deslizado me he deslizado y he permitido que la corriente me lleve voy y cometo infracción de la ley que es el pacto que hice con Dios es como usted hermano usted joven que está casado ir a andar atrás de otra mujer y este es la excusa no no la he tocado que te garantiza que no la vas a tocar con que comienza todo pecado con ver o con oír y esa es mi atracción entonces cuando uno está coqueteando en el trabajo con imágenes o simplemente que se me salen los ojos cuando pasa otra mujer ya estoy coqueteando y algunos han tomado esta decisión no que al cabo Dios es bueno y me puede perdonar es lo que le diría a su esposa a usted es lo que su esposa le va a decir a usted cuando usted vaya a cometer un error y Dios que conoce todas las cosas que excusa tenemos ante Él hemos tomado a la ligera la salvación que ha sido depositada en nuestras manos aún el bautismo el pacto que hacemos con el Señor lo tomamos tanto a la ligera porque como Dios no manda un rayo y me quema cuando peco me he quedado muy cómodo pero dice la Escritura que se está tomando nota desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se está tomando nota de todo y habla la Biblia que viene un día de juicio donde usted y yo vamos a compadecer ante el Tribunal de Cristo así como hemos estado explicando en estos últimos servicios Jesucristo el Juez y usted y yo ahí enfrente y la pregunta es ¿qué excusa le vamos a dar? quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 3 capítulo 3 capítulo 3 y le voy a pedir a Mateo que me entrega mis lentes por favor siempre se me olvidan mis lentes me acuerdo de ellos ya cuando empiezo a leer y que no puedo ver I remember when I started reading and I can't read the words Mateo capítulo 3 Matthew chapter 3 they should be on the ahí en arriba en la top one no en la chiquita ahí ahí y si no puedo tener que abrir un poquito la letra aquí it's ok yeah go ahead just give me open it thank you Mateo capítulo 3 Matthew chapter 3 vamos a leer desde el versículo thank you we're gonna read from verse versículo 1 en adelante verse 1 and on pronto vamos a tener un invitado especial first we're gonna have a special guest in the future que nos va a predicar that is gonna preach no va a ser apóstol Damon it's not gonna be apóstol Damon no va a ser apóstol Amador Valenzuela it's not gonna be apóstol Amador ni ningún otro predicador que ustedes conozcan not every other not a preacher that you know of pronto nos va a predicar el pastor futuro Matthew Elías in the future pastor future pastor Matthew Elías is gonna preach to us if you all may stand to your feet se pueden parar por favor pa la palabra de Dios desde que fuimos a ese retiro se acuerda cuando pasó a testificar when we went to that um retreat when he came to testify se acuerda que el dije que se le había quitado todo miedo remember that he all fear had just gone away estamos compartiendo una porción de la Biblia con él you're sharing a portion of the scripture with him y está tan insistente todos los días and he's so insistent every day he's gonna preach y le dije papi espérate vamos a hablar del bautismo todavía no he's like wait wait papi we're gonna talk about baptism not yet pero ya muy pronto lo vamos a tener aquí but very quick we're gonna have him here y quiere que yo le interprete and he wants me to interpret for him ok so prepare su corazón so prepare your hearts después de que el termine after he's done se me hace como va a tener que llenar la pila también de bautismos I think we're gonna have to fill the baptistry le he titulado I have titles el que crea y se ha bautizado será salvo he who believes is baptized will be saved Mateo 3 1 en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje era el siguiente and in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado repent because the kingdom of heaven has come and is near tres el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo es una voz que clama en el desierto preparen el camino para la venida del Señor ábrale camino for he is the one spoken through the prophet Isaiah who said a voice of one crying in the wilderness prepare the way of the Lord make his path straight versículo 4 verse 4 Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura se alimentaba con langostas y bien silvestre now John had a camel hair garment with a leather belt around his waist and his food was locust and wild honey cinco gente de Jerusalén de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan then the people of Jerusalem all Judea and all the vicinity of Jordan were going out to him and they were seis y cuando confesaban sus pecados él los bautizaba en el río Jordán and they were baptized by him in Jordan River confessing their sins cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar los enfrentó y les dijo camada de víboras exclamó estaba enojado quien les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca when he saw that many of the Pharisees and Sadurgies coming to his baptisms he said to them brood of vipers who warned you to flee from the coming wrath demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios therefore produce fruit consistent with repentance and don't presume to say to yourselves we have no se digan simplemente el uno al otro estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras and don't presume to say to yourselves we have Abraham as our father for I tell you that God is able to raise up children from Abraham from these stones the axe is already at the root of the trees therefore every tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into the fire sientes hermano please be seated honestly esta escritura no es complicada this scripture is not very complicated yo recuerdo cuando yo era niño y joven pequeño I remember when I was a young child yo oía acerca de estos mensajes I would listen or hear about these messages pero conforme ha pasado el tiempo and as time has passed ha habido como un cambio there has been like a change donde ahora lo que se predica detrás del púlpito y lo que se comparte de persona a persona and what we share from one person to another es puro amor es all love pura gracia all grace pura paz all peace pura esperanza all hope y vida eterna and eternal life nunca se toca el tema you never hear the subject acerca de un juicio de Dios about a judgment of God de arrepentimiento a repentance y de hacer frutos dignos de arrepentimiento and to make fruits worthy of repentance si tocamos esos tres puntos if we touch these three points el estandarte sube muy alto the standard goes way up tan alto que no lo podemos alcanzar so high that we can't reach it porque no hay ningún hombre ninguna mujer justo ni justa because there is no woman or man that is just que con su propio sentir that with their own feeling pueda cumplir todo requisito de Dios and do all of God's requirements and we have been studying acerca de la gracia de Dios according to the grace of God that came and appeared a través de nuestro Señor Jesucristo through Jesus Christ lo que nosotros no podíamos hacer but we couldn't do in cuanto a los pecados y el cumplir todas las exigencias de Dios and according to the sins and God's requirements Cristo si pudo hacerlo God Jesus Christ was able to do porque era él era un hombre sin pecado because he was a man without sin y era un hombre totalmente sujeto a toda ley divina and he was a man subject to all divine law entonces donde quedamos nosotros so then where does that leave us hemos estado estudiando we have been studying en Romanos in Romans que como a través de nuestro Señor Jesucristo that all that how through our Lord Jesus Christ y a través de su obediencia and through his obedience una obediencia que le llevó hasta la cruz del Calvario misma an obedience that took him all the way to cross some Calvary para ser él el Cordero que quitó toda la ida o todo el enojo de Dios for him to be the shepherd that took all the wrath and the sin lo que estaba en contra mía en relación con Dios everything that was against us in relationship with us towards God porque dice la escritura que la paga del pecado es muerte esa muerte espiritual es literalmente una separación un ejemplo yo me voy a poner como Dios I'm gonna be like God ella como una mujer común she's a common woman como se como yo like you and I un hombre como se como yo a man like you and I fuimos diseñados we were designed yo como padre creador me as a father creator caminar junto con ella to walk next to her enseñarle a ella to teach her todo lo que hay dentro de mí everything that is inside of me pero lo más importante and most important que haya una armonía una comunión una comunicación perfecta entre ella y yo lo voy a hacer esto como un ejemplo y con todo respeto si estuviera brother Manny aquí no le tuviera que pedir permiso so if brother Manny were here I wouldn't have to ask for permission but he's here haga de cuenta usted y Dios así it's like you and God just like this así caminando walking like this todo el tiempo all the time pero cuando vino el pecado but when sin came causó muerte it caused death muerte literalmente viene siendo death literally comes to una separación a separation como Dios es eterno like God is eternal y mi espíritu es eterno and my spirit is eternal porque viene de parte de Dios es una separación eterna it's an eternal separation haga de cuenta que ella ya allá it's like she's over there y Dios acá and God is over there y como Dios es luz and like God is light Él es luz Él está al umbra Él es la luz misma Él no necesita un foco He is light himself He doesn't need a light foco pero como ella está en tinieblas because she is in darkness ella vive en tinieblas ya no podemos tener esa comunión y la gente dice y un día nosotros preguntamos y un día we ask ourselves ay si porque Dios si Dios es amor y like well we say we've got his love ¿por qué no puede nomás hacer esto? y salvar a todos es que la luz es que la luz la luz y las tinieblas no se mezclan la ley de Dios no se mezcla con el quebrantamiento de la ley de Dios pero vino Cristo cumplió todo lo ahora hágase para allá ahora haz de cuenta que viene Cristo y luego viene yo voy a ser Dios el Espíritu Eterno come here right here Él va a ser el representante de Cristo santo limpio clean and innocent es lo que es su niño that's what is a child cuando Cristo fue bautizado ¿qué salió de la boca de Dios? when Jesus Christ was baptized what came out of his mouth the voice that was heard after he was baptized it's like imagine Él es bautizado por Juan el bautista he was baptized cuando Él sale when He comes out el Espíritu de Dios descendió sobre Él Él lo miraba como una paloma que descendió y se depositó dentro de Él y de repente se oía una voz este es mi Hijo Amado en quien yo tengo contentamiento o Él es un placer para mí físicamente yo y Él tenemos una relación muy bonita lo único que yo le he pedido a Él una cosa una cosa una cosa ¿qué es lo que te ha pedido? obediencia Él es mi placer Él es mi complacencia Él es mi amor Él es mi gozo es una representación porque yo puedo ser mujer y Él puede ser mujer porque estamos hablando a nivel espíritu en el espíritu no hay sexo en el espíritu no hay hombre no hay mujer somos todos uno en Él entonces llega Él y Él viene así inocente Él camina en su inocencia tres años y medio Él anda por todo Israel trayendo el mensaje de las buenas nuevas porque algo iba a suceder pero que hablaba porque Él hablaba de las buenas nuevas en tiempo presente si todavía no era crucificado porque las buenas nuevas eran Él Él era el salvador no lo decía porque la gente no iba a entender y de repente y de repente subete aquí give me your hand no, top top agárrate bien hold on ready ok lift your arms levanta tus manos como que estás crucificado ok haz cuenta que yo no estoy aquí porque Dios es invisible este cordero inocente lo que hizo Dios es depositar todo su coraje toda la ira y todo el enojo esto enseña esto enseña que Dios tiene corazón esto enseña que Dios tiene corazón tiene sentimientos no contra este ser quien es su hijo sino lo que lo que hizo es depositar toda su ira sobre ese cuerpo porque Él iba a tomar toda la culpa de todos nosotros de todos nosotros de todos nosotros leíamos la semana pasada de los del lo tiempo antiguo y de los pecados del tiempo futuro o sea que Él iba a llevar la culpa por toda la humanidad entonces cuando Él muere se muere y Él se lleva y desciende hasta las partes más profundas aunque su cuerpo está aquí tres días y tres noches ahí colgado pero Él fue y desciende a las partes más bajas bueno lo quitan y lo entierran por tres días tres noches perdón entonces en su espíritu va de cuenta Él ya está acostado ya está en una cueva en un sepulcro pero Él no está muerto su cuerpo sí está inactivo pero Él anda y les predica a los espíritus encarcelados pero Él va a ir y preaches a los espíritus que son incarcelados y Él se levanta y el espíritu de Dios permite que se vuelva a incorporar otra vez el espíritu otra vez en el cuerpo y vuelve y vuelve otra vez a cobrar vida al cuerpo enseñándonos que como resucité a mi hijo de entre los muertos voy a levantar a mis hijos de entre los muertos en el espíritu y aún en el cuerpo físico en su segunda venida buen actor miren hermanos lo que acabamos de presenciar es una actuación mi pregunta es esta sería agradable al Señor estar viendo a su hijo amado crucificado cuando lo golpeaban y lo latigaban when they would hit him and they would lacerate him and whip him sería de agrado hay un canto antiguo no me acuerdo como se llama es el que dice sufrió agonía el rey del universo cuando el traidor lo entregaba con un beso hay una porción que dice que aquel que lo golpeaba era una visión que miró el hermano que escribió este canto cuando de repente en el sueño él miró aquel que lo estaba golpeando al Señor él era él mismo haga de cuenta como si usted mismo estaba golpeando a Cristo porque él estaba pagando el precio por su pecado se acuerdan de la película La Pasión de Cristo ¿se acuerdan? la escena que más me conmovió me tocó y me hizo llorar pero fuerte todo estaba interesante pero cuando en eso que levantan al Señor para que fuera sentado en la cruz sabe que mire yo en esa pantalla se mira el rostro de Cristo pero en eso nada yo miré mi rostro ahí en esa cruz y lo tengo tan presente en mi mente como si acababa de ver esa película y ahí pude entender que el precio que él había pagado yo debería de haberlo pagado que de esta escritura dice la palabra lo que leíamos versículo 6 fíjese el 5 ya para terminar gente de Jerusalén de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan o sea eran de todo el lugar que era el mensaje que él predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado que era la primera indicación arrepentidos arrepentidos que es arrepentidos que es arrepentirse cuando uno comete un error o tomamos una acción que después nos duele pero eso es lo que ha faltado en la iglesia de hoy el pecado no nos duele por eso vamos para allá para acá quebrantamos ese pacto que hicimos con Dios porque el pacto es una promesa o sea que somos mentirosos cuando andamos en pecado dicen que al cabo Dios me perdona pero dice la Biblia se nos olvida porque no leemos que todo lo que el hombre siembra eso también va a recoger y eso no está hablando hasta cuando venga Cristo como está nuestra vida ahorita ¿cómo está nuestra vida ahorita? ¿cómo es nuestra vida ahorita? ¿será el precio? ¿estamos recogiendo? que estamos recogiendo y es que no es nomás una semilla es un campo lleno de semillas y hemos vivido descuidados cuando descuidamos nuestra casa ¿cuántas hierbas salen en el Zacate? ¿cuántas hierbas salen en el Zacate? ¿el Zacate sabe por qué? el Zacate no permite que las hierbas crezcan cuando está fuerte el Zacate porque las raíces del Zacate están todas entretejidas parecen como cabello iba a decir y ya se me iba a salir pero bueno lo voy a decir yo iba a decir de las hermanas pero hay hombres también greñudos pero hay hombres pero hay hombres también greñudos ¿cómo nos levantamos cuando despertamos en la mañana? ¿por qué es lo primero que hace la mujer? ¿cuál es el primer que la mujer hace? es desembarañarse o sea quitarse todos los nudos de su cabello así el Zacate debajo de la tierra está entretejido es justo que es la misma de la tierra como las raíces de la tierra no permite que una hierba penetre it doesn't allow for a weed to penetrate pero esta es la clave pero esta es la clave pero esta es la clave tiene que estar fuerte el Zacate it needs to be strong tiene que estar bien alimentado it has to be fed well y tiene que estar bien cuidado it has to be well taken care of pero cuando le falta el agua pero cuando le falta el agua cuando la tierra no es buena cuando la tierra the dirt the soil is not good empieza a salir una hierba a weed starts to come out y las hierbas se reproducen así and weeds reproduce fast because they release seeds si sabe cuáles son los dandelions no sé cómo le llaman esos you know what the dandelions are todos nosotros all the kids son hierbas es que hay florecitas they're weeds but they have like flowers y se miran bonitas and they look pretty hermano el pecado se mira bonito y es placentero brothers sisters sin looks good but it's only and it's pleasurable es un placer el pecado yep y tomamos esa planta and we take that plant y parece así que están así greñuditas and they're all like look like they have a lot of hair y todos los niños y los adultos and all the kids and adults they blow on it y se las lleva el viento and the wind takes them away sabe qué acabamos de hacer you know what we just did soltamos más hierba and we we just released more weeds porque dentro dentro llevan una semilla inside they have a little seed y donde van a ir a caer where they're gonna go fall ahí va a salir otra hierba and another weed is gonna come out por eso cuando nosotros hablamos estamos aventando semillas we're throwing seeds mis acciones my actions estoy aventando semillas is throwing seeds honestamente honestly estamos bien delante de Dios are we good before the eyes of God y seguimos y seguimos y seguimos and we continue sabe qué dice el escritor a los hebreos you know what the writer to the Hebrew says pisoteamos la sangre del cordero we step on the blood of Christ aquella con la cual fuimos nosotros justificados o perdonados that blood for which we were justified and forgiven but we do it with so much normality pongase sobre sus pies stand to your feet please versículo 6 verse 6 y cuando confesaban sus pecados él los bautizaba en el río Jordán and they were baptized by him in the Jordan River confessing their sins es parte de ese arrepentimiento confesar nuestros pecados nuestros errores it's part of that repentance confessing our sins our mistakes vivimos hermanos con ese arrepentimiento do we live with that repentance do we live with that forgiveness 7 cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar los enfrentó camada de víboras exclamó quien les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca when he saw the Pharisees and the Pharisees coming to his baptism he said to them brood of vipers who warned you to flee from the coming wrath hermano este tipo y figura hoy en día cuando vivimos una vida religiosa que queremos justificarnos pensamos que estamos bien delante de Dios con una forma de actuar con una forma de vestir una forma de conducirnos que de acuerdo a nuestro pensar nos sacrificamos para estar bien delante de Dios aún hacemos ayunos largos pensando que nos vamos a ganar otra vez la gracia de Dios porque sabemos que erramos pero que dice el Señor en Isaías 58 aún acerca de ese ayuno pero what does Isaiah says according to the fast el ayuno que yo escogí dice Dios the fast that I chose es simplemente esto it's simply just this fíjate como te conduces y como tratas a tu prójimo look at how you are conducting yourself and how you treat others y luego le dijo and then he said to them brood of vipers why would he use vipers now you've seen a snake they're long yes they bite and when we put a comparison between a snake and a human being you describe to me a snake person ya usted escríbala como una describe a una víbora usted dice estas mujeres es una víbora este hombre es una víbora que interesante una víbora larga es semejante a una lengua larga es very similar to a long tongue unos colmillos largos a long fangs sueltan ser tan veneno que mata y así los está comparando Juan y estos eran los cristianos de aquel entonces los que estaban bien delante de Dios pero fíjese demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido o sea ese arrepentimiento que expresaron ayer ese es el que tienen que enseñar hoy y todos los días para siempre es el que tienen que enseñar hoy y todos los días para siempre muchos de nosotros hermanos muchas personas dicen entregar su vida a Dios porque le tienen miedo al juicio de Dios imagínese usted casarse con un hombre porque le tiene miedo ¿cómo va a ser su vida hermana? viceversa porque hay unas mujeres que cuidado porque there's some women y hombres bien sumisos y bien sujetos y very submissive ¿por qué vivir? yo escojo like why live that way I choose yo escojo yo tomo esa decisión I have the ability to choose ¿por qué voy a cómo puedo servir a Dios cuando le tengo miedo? lo voy a ver como un amo de esclavos why am I going to do it serving God fearful that I'm going to become like a slave ¿sabe quién nos trata así? Satanás you know who is like that? Satan y en base a lo que hemos estado estudiando hermanos no somos esclavos de nadie and based on what we've been studying we're not slaves of nobody sino que de la justicia nada más only of the justice y si Cristo nos compró esa justicia and if God bought that justice estamos obligado a Él we are obligated to Him y nadie es nada más and nobody else cuando nos obligamos a amarnos los unos a los otros and we are when we obligate ourselves to love each other estamos así cumpliendo la ley de Cristo and we're making true the law of Christ y fíjese como decían ellos and look at what they said no se digan versículo 9 no se digan simplemente el uno al otro estamos o somos salvos porque somos descendientes de Abraham and don't presume to say to yourselves we have Abraham as our father que curiosa esta palabra descendientes mírela lea la palabra descendientes que palabra tiene adentro descendientes look at the word descendants dientes nada más de dientes para afuera eso es servir a Dios cuando lo hacemos de acuerdo a pura ley ley, ley, ley el puro servicio a Dios hermano de dientes para afuera pero ellos se jacaban no tenemos las leyes cumplimos las leyes somos justos ante Dios y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando la ley expone el pecado nada más estamos en peor condición ante Dios pero cuando yo vivo una vida sumisa a Dios y aquellos bajo a quien Dios ha puesto cuando yo me someto bajo a los que Dios ha puesto yo automáticamente me someto a Dios muchos queremos brincar no someternos a la autoridad y brincar ah yo me someto a Dios no funciona así no le voy a hacer caso al patrón pero el supervisor me cae re mal mejor vayense a buscar otro trabajo just go look for another job y lo terminamos and then we end Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras I tell you that God is able to raise children remember and release stones Dios que quiere decir eso Dios puede levantar hijos de estas piedras de que están hechas las piedras tierra es tierra comprimida amontonada de que está hecho usted hermano tierra pero tipo y figura de una esa tierra comprimida es un corazón duro o sea que ni la religiosidad hermano puede penetrar el corazón de Dios even religiosamente you cannot penetrate the heart of God thank you sister pero el amor de Dios but in the love of God hace esto con una piedra he does this with a rock this is what God does with a rock that's the love of God this is about baptism you have to do it by force I do it because I know now how to love God me voy a casar contigo I want to get married to you porque ahora entiendo que ese es verdadero because I already know what true love is no lo voy a hacer a fuerzas and it's not by force you want to take your clothes si quiere llevarse a alguna de sus serpas you want to go with her okay su mamá bueno si quiere llevarse a todos los niños y todo tan secreto voy a dejar este lugar aquí en las se lo voy a dejar este y al micrófono brother if you want to continue if you want to sing some song me voy a cambiar yo all right yo los bendiga hermano yo los guarda después sentarse por favor no más quería para que descansaran un poquito gloria a Dios hermanos pónganse sobre sus pies en el nombre precioso de Jesucristo vamos a alabar vamos a alabar ahorita en el nombre precioso mientras mi hermana se está preparando para su bautismo en el nombre precioso de Jesús aleluya thank you Jesus vámonos put this back we don't do this anymore because of COVID gloria a Dios go next el día más grande de la historia me rescató la muerte derrotó canta lo que Cristo vive hoy pase a la cruz y la tumba vive eterna tu ganas de Dios grita en lo que Cristo vive hoy vive hoy oh 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 ya feliz ya feliz lo aguaste en mi mamá oh ya feliz ya feliz jamás seré igual oh ya feliz ya feliz lo aguaste en mi mamá oh ya feliz yo feliz jamás seré igual gloria a Dios aleluya por siempre me cambió y cuando estés en ese lugar libre al fin de caramelo y a ti tuyo soy y mío eres Jesús lo hace y pasa y abra el dolor por fin terminará a celebrar que Cristo vive hoy y vive hoy oh ya feliz ya feliz ya feliz ya feliz ya feliz jamás seré igual oh ya feliz ya feliz no aguaste en mi mamá oh ya feliz ya feliz jamás seré igual oh ya feliz Ya feliz Lavaste mi maldad Oh, ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Oh, ya feliz Ya feliz Lavaste mi maldad Oh, ya feliz Ya feliz Jamás seré igual Gloria a Dios Por siempre Me cambió ¡Aleluya! Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera En que me salvaste Oh, qué glorioso día ¡Aleluya! 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 Abre los cielos con poder Enatecido eres Dios Rompe tinieblas Y abre gloria Abre los cielos con poder Gloria a Dios Rompe tinieblas Y abre gloria Oh, oh, oh 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 Aleluya Oh, oh, oh Ok, gloria a Dios, hermanos Esto es un Hermano, esto es algo glorioso ¿Quién se acuerda cuando uno se baptizó? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se siente bien bonito? Ya vio un precioso Es lo que está pasando, va a pasar ahora, va a acontecer con nuestra hermana ¡Aleluya! Es para nosotros gozarnos, hermano Es para nosotros meditar en donde Dios nos sacó, en donde estamos ahorita Y ahora a donde vamos, en el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesucristo Estaba acordando, un día vino un hermano, ¿cómo se llama? Brother Eli Y era como en diciembre 26, diciembre 28 Y un fríazo que estaba haciendo Y trajo toda una familia para bautizar Y en ese tiempo no teníamos, este, no teníamos boilers Y ese agua estaba tan frío Casi que por dos años, este pie lo tenía, pero fue de grande bendición Toda la familia salió del ocultismo, salió de la brujería Y este, fueron bautizados en ese día El poder, el poder, el poder de Dios ¡Aleluya! Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos todo de Ti Cielo y tierra Te adoran En los reinos se rinden Señor Jesús Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Y como fuego ardiente Señor Jesús Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Y como fuego ardiente Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Hermanos Ya, ya Ahora sí Ya estamos listos Es que como Como ya tenemos Dice que no bautizamos Hay que, hay que Hay que aguanten un poquito Y para disfrutarlo Lo máximo No se crean Gracias, gracias Por su paciencia Pero ya Ahora sí Ya estamos listos Bueno ya Como ya les había dicho Nuestra hermana Blanca Saray Vargas Fíjense que Que interesante Ya no mencionó Granados Porque ya no le Pertenece Si le pertenece La familia Granados Para siempre Pero legalmente Ya es harina De otro costal Y por consecuencia Su nombre ha sido Cambiado Y es lo que pasa Cuando formamos Este pacto Con Cristo Ahora puedo decir Ahora ya soy De Él Si Cuando hacemos Este acto Seguro Seguro Blanca Blanca Con aceite Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Con aceite de tu espíritu Con aceite de tu espíritu Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Quiero más, quiero de tu aceite Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo Hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo Hasta que el mundo te haga a ti su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Verlo caer, anhelo yo Hasta que el mundo te haga a ti su Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llega hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Para poder proclamarte Y testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Con aceite de tu Espíritu Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Con aceite de tu Espíritu Con aceite de tu Espíritu Paz de Cristo, hermanos Quien vive, quien vive Alabado sea su nombre Gracias a mi Señor Por tenerme aquí Porque ha sido tan bueno Tan amoroso Y es bueno Que la haya vivido Que la haya vivido A mi familia A mis padres Thank you A mis hermanas A mis esposos Que están aquí Thank you, baby Thank you Y a mi familia Que están en las redes I love you Y las oraciones De cada uno de ustedes Están aquí Thank you Que el Señor me los bendiga Los amo Los amo Amen Amen Este Estamos a punto De hacer una renovación Aquí en la Si Dios permite A darle una Una retoqueada Porque se me hace Que se van a empezar A venir los bautismos Uno tras otro Hermanos Esta ha sido La promesa de Dios Por tanta necesidad Ha llegado al punto Que la gente Ya Ya no puede más Vivir la vida Por sí misma Entonces Yo les invito Abran su boca Abran su boca Testifiquenle A la gente De Cristo A sus amigos Comiencen con sus amigos Sus familiares Sea prudente En todo Pero dejen que Dios Los use Entre más Usted se mete Con Dios Más va a usar Su boca Porque Él va a tomar El control De su corazón Si Yo sé que hay Algunos Aquí todavía Ufa Le tienen Demasiado tiempo Tienen años Y todavía La están pensando No more No more Ya el tiempo Está demasiado corto ¿Qué más queremos ver? Honestamente ¿Qué más queremos ver A esta altura? I really don't know I really don't know Comuníquese con nosotros Con algunos De los ministros Aquí Para Si sabe que Pastor That's it I'm done I'm tired Of being married To the world I'm going to Give my life To the Lord I'm going to Make a covenant With God Voy a hacer Un pacto Con el Señor Puede ser ahorita Puede ser ahorita Brother I didn't bring A dress I didn't come Dress for a wedding Es que tu vestimenta Está por dentro Es espiritual Si Yo aquí traje Otro Ropa extra Yo me quedo Con esta mojada Que tiene Si alguien Que está De mi tamaño Me echa Parita Y nomás Se dobla Se remanga Los pantalones Going once Going twice Dios los bendiga Hermano A cada uno De ustedes Dios los guarde Y seguimos adelante En el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Los ciegos mirarán Los mudos cantarán Los muertos vivirán Todos adorarán La oscuridad se va La oscuridad se va Mi voz proclama Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir Por ti, libre para vivir por ti Libre soy, libre soy Los ciegos mirarán, los mudos cantarán Los muertos vivirán, todos adorarán La oscuridad se van, mi voz proclama Libre soy, libre soy Los ciegos mirarán, los mudos cantarán Los muertos vivirán, todos adorarán La oscuridad se van, mi voz proclama Libre soy, libre soy Libre para correr, libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy, libre soy Libre para correr Libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy, libre soy Libre para correr, libre para correr Libre para avanzar, para avanzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy, libre soy Libre para correr, libre para correr Libre para avanzar, libre para avanzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy, libre soy 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 Libre para correr, libre para correr 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 Libre para danzar, libre para danzar, libre para danzar, libre para danzar, libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy, libre soy Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir por ti Libre para vivir por ti Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Declárenlo Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Dios es bueno hermano Y para siempre su misericordia Ahorita va a salir nuestra hermana Our baby sister Aleluya Y ahorita Estamos congratulando Gracias a Dios por ese paso Yo le tengo un regalo Que el Señor me Cuando estábamos en la cuarentena Yo ordené Biblias de estudio Y una de esas Biblias Yo la iba a regresar y el Señor me dijo No la regreses, quiero que se la des a alguien Dice al Señor se la doy a tal persona No Se la doy a tal persona No Y el domingo pasado que la oí a ella, la oí Yo dije y el Señor me dijo A ellas a quien se la vas a dar Y es una biblia de estudio Y el Señor Le compró todo un ser el Señor Porque no fui yo Fue el Señor Así es que ahorita se la damos Y Y algo ya Ellos tenemos en común El mes de noviembre Yo también cumplí años en el Señor Porque tenemos eso también en común Gloria sea al Señor Gloria a Dios Come on brothers Stop the celebrating Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y majestad Coronado con poder Himo de toda la adoración Vestido y majestad Coronado con poder ¡Suscríbete y majestad! Todo a la adoración Todo a la adoración Todo a la adoración Todo a la adoración Que el Señor se la va a dar ¡Aleluya! ¡Ah! Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Vestido en majestad, coronado con poder Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 Aleluya Aleluya Fist bump Y pues estamos despedidos en el nombre Precioso, en el nombre glorioso de Jesucristo Oh, hold on, hold on My wife has gifts Sorry pastor, quisiera pero no Este, el señor me puso, sister Es una Biblia de inglés Yo leo, no sé por qué, traigo un opal en la frente Pero me gusta el inglés El señor me puso durante la cuarentena Ordené unas Biblias Mientras que ordené estas Biblias Yo la iba a regresar Y el señor me dijo, no la regreses Que quiero que se la des a alguien Es una Biblia de estudio Y el señor me dijo, quiero que se la des a alguien Que está apasionado por mi palabra Y yo no sé si esa eres tú Pero el domingo pasado que te escuché El señor me dijo, tú se la vas a dar a ella Yo no sabía eso, solo el señor lo sabe Pero es una Biblia de estudio Hecho para la mujer Tiene Yo le dije al señor, puedo dar Y el señor me dijo, a tal persona no A tal persona tampoco Preparen sus diezmos y ofrendas, hermanos Este Y esta Biblia es Es estudio, te da historia De cada libro Te da, si quieres ir más profundo Te da hasta menos atrás Tienes toda una Todo esto es un instrumento que el señor me dijo que te diera a ti Y yo no sabía por qué, si es cierto Bueno, le digo al señor Y el señor me puso mi corazón Te ordené tu libro Para que anotes Yo no sabía Mira, solo el señor lo sabe El señor me lo puso en el corazón Yo estaba tan emocionada Yo dije, señor, tú eres bueno Mira Te agarré un devotional Te agarré un devotional Tienes para oraciones Plumas Y hasta highlighters Y espérate Y todavía te falta Tienes esta Para que un Tienes una Tienes listo Tienes una Tienes un Tienes un Tienes un Tienes un Tienes un De débito, no de crédito I don't want you to pay God with credit Just jam in the bank En el nombre precioso Que nos saquen un préstamo para pagarle a Dios Muchos hacen eso Y aquí están Si quieres usar la Art Cash, aquí están los hermanos O las tarjetas Y los hermanos, Dios los bendiga Y nos vemos el domingo que viene En el nombre precioso de Jesucristo Wednesday Oh, que vean el miércoles Online, Facebook Paz de Cristo hermanos Este va a ser un tutorial De cómo descargar y usar la aplicación Que vamos a estar usando para nuestros diezmos y ofrendas Esta aplicación la puede descargar Ya sea si tiene iPhone En la Apple Store O si tiene Android En el Google Eso lo que va a hacer es que va a poner Tithely Y ahí va a salir el primero Le va a hacer click Y entonces lo descarga Y entonces lo único que va a hacer es que Va a poner iglesia Del Dios vivo En Search Y va a ser la que dice 4985 St. Paul Le presiona Y ahí va a salir el logo de la iglesia Y toda la información Lo único que va a hacer es Va a poner la cantidad que va a dar Y luego aquí abajo va a decir Si es Tithe Que es Diezmo Ofrenda O donación Y ya escoge la que va a poner Y entonces pone su información De su banco Ya sea puede usar su Tarjeta O su cuenta de banco Directa Y ya nomás presiona Give Muchas gracias Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!